hoy vamos a hablar de el risotto vamos a ver cómo se prepara en italiano para decir un platillo a base de arroz se le dice riso pero cuando nosotros cocinamos un platillo a base de arroz está preparado con toda una serie de productos y ingredientes que le dan prácticamente un resalto que lo magnifican en práctica nosotros le decimos risotto entonces risotto quiere decir más allá más mucho más que simplemente arroz cuál es la característica del risotto aparte que el risotto se hace en toda la italia y se diferencia con variantes según la región y la ciudad pero generalmente el risotto se puede hacer sea a base de verduras y puede tener variantes como espárragos hongos etcétera o con un consumo de agua etcétera etcétera de un caldo de carne o un caldo de pescado entonces se hace arroz de pescado arroz de carne o de verduras y pues pero cuál es la característica del risotto respecto a otros platillos que son a base de arroz como la paella el arroz de los chinos cuál es la característica la característica es que se le añade a sede de oliva extra virgen cebolla vino tinto o vino blanco y pues al final se hace una mantecatura a base de parmigiano reggiano rallado que se va a mezclar junto con la mantequilla esto va a crear una cremosidad que lo rinde lo rinde único en el mundo y de hecho no acaso el risotto es considerado uno de los mejores platillos de a base de arroz en el mundo en los mejores restaurantes vamos a ver cómo se prepara ahora lo primero que tenemos que hacer es preparar un consumé o sea lo que en italia se le llama brodo en este caso de verduras porque vamos a hacer un risotto a base de verduras y por lo tanto el consumo debe ser de verduras de lo contrario si lo queremos hacer de pescado debería estar pedazos de pescados o si lo queremos de carne deberían estar pedazos de carne pero como que lo queremos de verduras pues obviamente la verdura deciden vosotros qué verdura ponerle para darle un determinado tipo de sabor le vamos a añadir también un poco de sal porque de lo contrario este consumé no tendría un sabor entonces le vamos a poner un poco de sal le vamos a poner una tapa y lo dejamos coser hasta que no hierve y luego vamos a bajarle el fuego ahora en una olla bien caliente le vamos a poner el arroz precocido este es un arroz precocido porque tiene una mejor capacidad para que no se vaya a descocer es importante para hacer un buen risotto y lo dejamos un poco coser así para que se vaya tostando más moviéndolo siempre ahora mientras se va tostando le vamos a le vamos a añadir la cebolla a pedacitos y la vamos moviendo siempre con una paleta como en este caso eso para evitar que no se vaya a quemar el fuego debe de estar alto a bastante alto para que empiece a tostar un poquito y de esta manera también la cebolla empieza a aromatizar el arroz y empieza incluso a dorar un poquito cuando ya finalmente se está tostando un poco le vamos a añadir aceite de oliva extra virgen así de una buena cantidad y lo vamos removiendo ahora le vamos a añadir un poco de sal le vamos a añadir un poco de sal así y lo vamos moviendo mientras todavía está al fuego bien alto el fuego debe de seguir estando bien alto cuando ya finalmente está bastante caliente ahora lo vamos a esfumar con vino podemos poner vino blanco o tinto yo le pongo el tipo tipo un vaso medio vaso de uno tinto y seguimos moviendo ahora bajamos el fuego vamos a bajar el fuego y empezamos a crear algo que debe estar muy parejo porque da este momento el arroz no se debe tocar no lo tenemos que mover entonces lo vamos a poner parejo así bien como si fuera una especie de pizza lo ponemos todo parejo así y ahora le vamos a añadir el agua le vamos a añadir el agua de consume la que hemos hecho con él las verduras también algunas pedacitos de verduras y caen adentro va bien y lo vamos a sumergir solo hasta donde llega el nivel del arroz no más de esta cantidad entonces seguimos añadiendo otro poquito otro poquito y ya está bien como pueden ver así ya está y ahora lo vamos a tener siempre con el fuego bajo y lo vamos a cubrir como pueden ver la agua de consumir ya está entonces le vamos a tener el fuego bajo y con esta agua de vez en cuando vamos a añadiendola en la olla donde está el arroz en el mientras vamos a rallar parmigiano reggiano este parmigiano reggiano doc proveniente propio de italia el verdadero el original de hecho como pueden ver está escrito que significa denominación de origen protegida y ven que está escrito propio producido en italia parmigiano reggiano este el verdadero parmigiano reggiano que incluso sea cotizado en el que tiene derecho de autor nadie puede utilizar este nombre de hecho aquellos que lo utilizan casi siempre para no ser denunciados ponen escrito tipo parmigiano reggiano parmigiano reggiano pero no es parmigiano reggiano como pueden ver ya se está secando tengo que poner otra agua de consumir y otra vez voy a añadir la cantidad que llegue siempre hasta y solo la superficie de la del arroz nunca a sumergirlo completamente así ya está bien es importante controlar el arroz cada dos tres minutos porque se absorbe fácilmente le vamos a poner la tapa hay que rallar una gran cantidad de parmigiano reggiano para el risotto esta es una característica fundamental del risotto que no tiene nada que ver con paella y arroz chino o de cualquier otro país nosotros somos únicos en el mundo propio por estas por por estos productos por estas características la cantidad debe ser tipo esta obviamente todo depende de cuántas personas son digamos que este para dos personas máximos tres personas este se tiene que poner luego lo hago ver para mantecar en italia se le dice manteca manteca dura poner este con la mantequilla mezclar y se crea una crema nuevamente como pueden ver se ha casi secado y entonces voy a poner otra agua de consumir mezclar este es un procedimiento que se tiene que hacer todo todo el percurso de durante la cocción para hacer obviamente cuando ya estamos a un criterio de cocción que luego se va a probar ya podríamos decir que estamos por ahora seguimos ahora ya le he probado ya está entonces le voy a dar una movida así y ya le vamos a poner la mantequilla la mantequilla es lo que le va a dar una determinada cremosidad a todo el arroz lo movemos hasta que no se ha derretido toda la mantequilla cuando ya la mantequilla está bien derretida le vamos a poner el parmigiano reggiano y lo vamos a mover esto hace que el parmigiano se va a mezclar con la mantequilla y va a crear una crema esto le da una característica única en el mundo de este platillo que se llama risotto en este caso el risotto con verduras ahora lo dejamos reposar por lo menos un 20 minutos con la tapa y bien el arroz ya está pasaron ya 20 minutos y ahora lo vamos a ponerle un poco de de verduras que estaban en el consumer como digamos así decoración y ya y ya